Hola, hola, bienvenidos mis amores, gracias por estar aquí una vez más en este de su canal Amanecer de Reyes. Yo soy Eris Leidy, quien como siempre le da la más cordial bienvenida. Amores míos, vamos a estar haciendo, a pedir a vuestros guías esos mensajes que necesitan para la semana. Que como saben yo sigo subiendo otros pequeños mensajes, bien por signos o bien para que intuitivamente lo reciban o cuando deban recibirlo, que así sea. Pero quiero sacar la energía del arcano que los va a estar acompañando, ese mensaje del alma para ti durante estos próximos días. Y también lo que pudiera estar siendo, diríamos, un obstáculo a lo largo de tu semana y cómo podría solucionarlo, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, like, comentarios. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, cariño mío. Si no es por ustedes, esto no tuviera sentido, no pudiera ser. Así que, infinitas gracias para ustedes, millones de bendiciones. Y si aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas. Y recuerda, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, debes activar las notificaciones. Muy bien, no me extiendo más, comenzamos con el signo de Leo, bienvenido. Bueno, ha salido esta carta volando y no imaginas qué carta es. El arcano de la justicia. Es el arcano que va a estar contigo durante este mes. Y el primer mensaje que me dieron fue, llega, se restablece el orden a tu vida. Se restablece el orden en tu vida. ¿Por qué? Con esta carta veo dos mensajes. Una, si has estado esperando. Comunicación. Respuesta de documento. Algo que tiene que ver con trámites. Puede ser una sentencia de divorcio, la venta de una casa. O sea, el resultado legal de algo que a ti te puede cambiar tu vida, llega. ¿Vale? Esa documentación llega. Esa aprobación llega. Llega a equilibrar tu vida. Llega a traerle paz a tu vida. Pero ahí también me están dando un mensaje. Se corta. Me dicen, ya se ha cortado. Un tiempo donde Leo estuvo como que quería hacer mucho y, ah, me quiero comer el mundo. Quiero hacer. Y de buenas a primeras. Todo entraba en calma y no podías hacer nada. Inexplicablemente, tú volvías a tomar fuerza y decías, porque sí, porque quiero, porque voy. Y después todo lo que estabas haciendo otra vez se desvanecía. Siento así que suavemente se desvanecía todo. Y dicen, ese ciclo se cerró. Ese tiempo se acabó. Llegó la justicia divina a interceder. A partir de ahora, de que estés viendo este vídeo, porque esto es una lectura atemporal. En el momento que llegues a ver este vídeo, entra en tu vida la justicia divina. Se cierra, vamos a decirle ciclo karmático, ciclo kármico, periodo kármico, como tú le quieras llamar. Un tiempo donde todo era obstáculo y cuando más tú creías que ibas a lograr, puf, se te desbarataban los planes y todo se caía. Y tú decías, no, no, yo sigo, yo tengo mucha fuerza y con mucho coraje volvías a empezar, ok. Se te volvía a derrumbar. Ese tiempo de estancamiento, de no avanzar, de querer y no poder, se terminó. Se acabó. Llegó a su fin, ok. Me dicen, se pone a tus enemigos de rodillas ante ti. Y no sé para quién será, porque no siento que sea para todo el mundo. Para el que sea, me entenderá. Se ponen enemigos de rodillas ante ti. Personas que fueron injustas contigo van a ver si es como si a ti se te cerrara, terminara, concluyera ese ciclo kármico y cerrando en ti se abren otra persona que te hizo daño. Pero es que siento más de una persona. Siento dos personas. Que te hicieron mucho, mucho mal intencionalmente. Siento esta carta. El despertar. Ascensos energéticos. Una nueva forma de ser. Integración. Esta me llama también y quiero verla. La familia del alma. Reúnete con los tuyos, no tienes por qué hacerlo todo tú sola. Ok, esa carta me llamaba y quise voltearla, a ver. La carta del despertar. Habla precisamente de este nuevo ciclo que se abre para ti. El ascenso energético habla de que tú a nivel celular estás cambiando. Estás despertando a una nueva transformación, un nuevo cambio en tu vida. Esta transformación pone en balance y en equilibrio todo lo que te rodea. Personas, tu entorno, los documentos que estés esperando, el dinero. Todo empieza. No es de golpe y porrazo. Hoy ya comienza y ya mañana lo tengo todo al día y veo todos mis enemigos de rodillas. No. No es todo tan rápido. Pero empieza a verse ya el peso de la justicia divina. El peso de la mano divina. Y sobre todo en ti. En tu energía vas a empezar a ver cambios muy poderosos. Vas a decir, ¿pero qué es esto? Me dicen, si tú tienes hábitos de meditación, vas a sentir que se te facilita ese momento de la meditación. Ese momento de la conexión con tu yo espiritual. Te dicen, y te vas a ver, te vas a descubrir comportándote incluso de manera diferente. Porque vas a estar integrando a tu vida un poder energético muy superior al que has tenido ahora. Me dice, ahora la justicia te mira de frente. Mira esto. Este es el único, la única carta de este oráculo que no tiene reto, que no tiene obstáculo. Y es la carta del cosmo y es el mensaje que te ha salido a ti, Leo. Creatividad, vastedad, número 41 o el número 5. Y quiero que observes esa carta. Como la luna está insuflando bendiciones sobre ese pueblo. Como el cosmos está enviando toda su luz, en su inmensa vastedad está derramando sobre ti y sobre esas personas que quizás estén, por ejemplo, en tu hogar. Ahora, se va a estar derramando bendiciones. A partir de ahora, tu vida no va a ser la misma ni de lejos. Primero, porque tú interiormente eres una nueva persona. Y esto cambia todo lo que está a tu alrededor. Y segundo, el universo te mira de frente. Por eso me decían, la justicia te mira de frente, la justicia divina. El universo ahora presta atención directa a tus oraciones, a tus peticiones. Y te envía estos regalos y estas bendiciones a tu vida. ¡Guau! No te podías salir mejor tanto con la justicia que la carta del cosmos. Diciéndote ya no hay obstáculos en medio. La espada divina está sacando todo del camino. Está cortando todo. Miguel, su espada, me dicen, 27 o el número 9, una sorpresa maravillosa. Te aguarda algo totalmente nuevo. ¡Claro que sí! Es que empiezan a abrirse las compuertas. De esa puerta gigante de bendiciones. Y comienza con una sorpresa. Quizás no lo esperas. Porque es una sorpresa. Te llega algo de manera inesperada. Pero es algo tan maravilloso que viene de la mano del universo. Y te aguarda algo nuevo. Recuerda, esa sorpresa es algo nuevo. Quizás tú lo has estado deseando. Pero es algo nuevo para ti. ¿Vale? Así que, cariño mío, una semana que mejor imposible. Y siento que no se queda esta energía solamente en esta semana. Esta energía siento que se va a quedar contigo. Me dicen seis meses. Cinco, seis meses más. Te diría que todo lo que queda del año vas a tener esta energía de protección directa del universo. ¿Vale? Y comienza por una sorpresa. Sí, pero yo siento que vienen muchas más. Bendiciones, Leo. 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 Gracias por ver el video.